No siga mintiendo el pueblo, lo único que le interesa son las elecciones y la gente que se cague. Hay que tener en cuenta todo esto para el próximo domingo, para saber quiénes son los que nos gobiernan, para saber quiénes son los represores de las clases trabajadores. Toma el micrófono, acá está el micrófono, dale. Compañeros, compañeros, tranquilos, compañeros, ya está todo firmado acá. Y vean a la gente de Buenos Aires cómo nos maltrataron, cómo nos moltearon. Compañeros, compañeros, no pensábamos que este procedimiento íbamos a tener en la Casa de Gobierno. Seguramente, este gobierno que hoy tenemos aquí, este gobierno que quiere otorgar un nuevo ensayo para cambiar las indemnizaciones, para cambiar las leyes laborales, estamos acá para no permitírselo. Sin embargo, la justicia que falló a favor nuestro, que le dijo a esta magra de corruptos, que hay justicia y que la tienen que cumplir. La única manera que nos quieren frenar es a panazos y se equivocan, porque no hay pano que me togue y me está bien con esto. Ahora, vamos a favor de hacer acá, porque nuestro derecho nos asiste la verdad, la justicia, estos familiares que tienen acá, principalmente al presidente del Banco, Marcelo Fernández, corruptos, corruptos. Corruptos. Fíjense que ese Marcelo Fernández le están otorgando la megana de oro para dirigir la canaba, la productora de cannabis, mientras los trabajadores del Banco de Desarrollo están pidiendo limosna para poder atender a sus familiares porque le cortaron la asistencia. Eso es este gobierno. Con esto nos estamos encontrando. La única manera que creen que nos van a frenar es con palos. No hay palos que nos detengan. Tenemos la verdad y la justicia.